Yo nunca fallo como a Pelapatos Con solo click les he partido el casco Desde muy pequeño le estoy dando duro a esto Y yo genero desde hace rato Soy muy veloz y estoy en modo hardcore Y no escapista porque siempre salto Por la tirolesa alejándome de los problemas Siempre me mantengo a salvo Yo tengo mi combo pesao Y me ando desplazando por las redes Junto a Donato, junto a Yankee, Corrine, Aldito y Héctorino que están a mi lado Todos crecimos juntos Y si seguimos haciéndolo así ya estamos ganados La vuelta la tomamos desde hace unos años Y hoy en día estamos bien parados En Latinoamérica entera Hay gente esperándome afuera Se suman que con un ping mayores, doscientos a muchos les di más que escuela Tengo la red prendida en candela Saludos les mando desde Venezuela Por allá dicen que soy un prodigio Yo solo estoy subiendo mi escalera Sigo siendo el mismo Solo que mucho mejor Por ello cambié mi ritmo Y a todo me le adelanté Causando un sismo Por las redes del internet Ya no es lo mismo Ahora Isaac tiene más poder Yo tengo mi desert No andes de camperos que me pongo rabioso a veces Desde mi PC Con solo un click les doy un kill y desaparecen No me apetece Nah, verlos por ahí como forasteros Porque si se me atravesan en la mira Yo mismo de una vez le daré su coquero Como lo hace gringo F, F Y a ustedes les doy piso más de diez veces Yo juego y trabajo desde que amanece Lo que ellos aprendieron lo sé de hace meses Los números andan en crece que crecen Sé que yo me he frustrado un par de veces Pero vuelvo a darte igual como un guerrero Porque Isaac siempre va por lo que merece Si quieren Se lanzan un PVP conmigo Un perfect show con una dos tiro Yo no soy macro, yo juego limpio De este río soy el cocodrilo Siempre he tenido claro el destino Y voy a seguir así hasta que yo lo logre Porque tengo claro mi camino Conservo amistades caras como Emilianito Dráculo, Oliver y Kai Un saludo para mis hermanitos Arti cuídate mucho compay De verdad los aprecio mucho Y gracias a todos por todo el apoyo que me dan Sigámenlo bueno que vamos pa' arriba Me espera la cima, yo vine a ganar Sigo siendo el mismo Solo que mucho mejor Y yo cambié mi ritmo Y a todo me le adelanté Causando un sismo Por las redes del internet Ya no es lo mismo Ahora Isaac tiene más poder Sigo siendo el mismo Solo que mucho mejor Y yo cambié mi ritmo Y a todo me le adelanté Causando un sismo Por las redes del internet Ya no es lo mismo Ahora Isaac tiene más poder Tengo las esquinas más caras Y ando haciendo plata como Whatsapp, como Jair 17 Antronics y quizás por ahí Allá en otros más, le mando un saludo a todos los que luchan por sus sueños Y a las damas del Free Fire como Diana Tese Luce FF y más chicas que la parten por demás Y también Marco R y mejor en México Asias en Colombia Domidión y Denino en R.B. Y Pintia en Honduras No hay nada mejor que luchar por nuestros sueños Cam Récord Estudio Pes y Ram En el beat